Le dieron la excarcelación a Elegante hace dos días, tres días, ¿no es cierto? Le dieron la excarcelación y le dieron una multa de 20 millones de pesos, una serie de reglas de comportamiento, va a seguir bajo arresto al menos por unos días hasta que se quede la medida firme, ¿no es cierto? El miércoles 28 a las 21.30 apareció prendido un auto que pertenecía a Darío Gastón Torres, que es el demandante de Elegante. ¿Qué dijo Leonardo Sigal, que es el abogado de Gastón Torres? Dijo que los vecinos habían visto un auto plotteado con el término de mafilia, pasar muy despacito por el lado del auto, se bajó un tipo, se acercó al auto, se apoyó, se subió de nuevo al auto, se fue en el auto de la mafilia y al rato se prendió fuego el auto de Gastón Torres. Así que se complica la excarcelación, Elegante no sé qué va a pasar, vamos a ver qué opina, a ver, vamos con la religiosa. Ese abogado Leonardo Sigal estuvo en Famosísimos hace varios meses hablando sobre el tema de Elegante, lo odia, lo odia, lo quiere ver preso de por vida y si fuera por él en una jaula en el zoológico, lo odia. No creo que Elegante corrija su manera de proceder, de actuar y de vivir, me parece un alma perdida, cuando muera derechito al infierno, ni yo, ni yo con mi santidad ya lo puedo salvar, ese chico está perdido, está poseído por varios demonios, no se va a rectificar nunca más en su vida, ¡pecador! Sí, es un pecador, la verdad que ahora sí coincido totalmente con la religiosa Úrsula. Pero no te quema la menor duda que los amigotes de este fueron a hacer semejante atrocidad. No, estos no tienen cura, son un conjunto de demonios que no se van a rectificar jamás, jamás. Todos poseídos, pecadores inmundos, pecadores compulsivos, pecadores reincidentes.